El entrenador de la selección mexicana, Gerardo Tata Martino, descartó que Carlos Vela sea opción para reforzar a la selección sub-23. Esto después de que declarara en rueda de prensa que le parece ilógico que un jugador que no quiere ir a la selección mayor quiera ir con una selección de menor categoría. Con esto Jaime Lozano tendrá que seguir buscando a sus tres refuerzos para ir a Tokio. Yo no soy el jefe de Jaime, ni mucho menos. Yo soy un colega de él, circunstancialmente dirijo la selección mayor y él la olímpica, pero yo no soy quien le da órdenes, ni mucho menos. En todo caso tendremos conversaciones futbolísticas. Lejos de mí está ponerme por encima de su situación. Lo que sí dije de parte de, en el caso de Carlos, ya lo dije algunos hace mucho tiempo atrás, es que cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones. No se puede estar a disposición de una selección sí y de otra selección no. Con lo cual me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección en la amplitud de la palabra. Informo para El Capitalino, Andrés Carmona.